Ok, ahí está el fanfic de la Peppa. Hola a todos, soy Peppa. Este cerdito es mi hermanito George. Y tengo un secreto. Y es que estoy muy enamorada de mi mejor amiga, Susy Oveja. ¡Ah! ¡Ay! ¡Cuánto la amo! Se lo quiero confesar, pero no puedo. El mundo estará en contra... Ok, el mundo estará en contra de nuestro amor por ser impuro y pecaminoso. Pero no me importa siempre y cuando pueda estar con ella. Ella es tan bella, tan pura, tan única. Hola, Susy. Estás muy bonita. ¡Gracias! ¡Ah! ¡Tin, tin, tin! Necesitamos efectos especiales aquí. Mataré a ese puto perro. Nadie amará a Susy como lo hago yo. ¡Ya lo verán! Dos horas más tarde... ¿De qué querías hablar conmigo, Peppa? Tremendo cuchillo se carga la Peppa. Dani, ¿te gusta Susy? ¡Ah, caray! ¿Cómo lo supiste? Pues sí, me gusta mucho. ¡Ay, qué miedo! ¡Yo me voy! Perro de mierda. ¡Ah, Peppa! ¿Qué haces? ¡Auxilio! ¡Oh, my amigos! ¡Esto se puso intenso! Susy, yo haré lo que sea para que podamos estar juntas. ¿Continuará? ¡Oh! ¡Se puso bueno, amigues! ¡Se puso bueno! ¡El siguiente capítulo! ¿Me has visto? ¡Oh, no! Ha pasado una semana desde que maté a Dani. Tuve que enterrar el cuerpo en un sitio donde nadie pudiera encontrarlo. Fue sencillo hacerlo. Solo tuve que desmembrarlo y enterrar sus partes. ¡A la madre! ¡Qué vale bola! Aunque la policía encuentre el cuerpo, nadie sospecharía de una linda cerdita de preescolar. Hoy en la tarde Susy y yo jugamos y recogimos flores. Y nos tomamos de la mano sus suaves y hermosas y blancas manos. Peppa, no quiero entrar a esa casa. No seas marica, George. Yo tampoco quiero, pero no hay otra opción. Es eso o la calle. Ok, ¿tienen miedo de entrar a su casa? ¿Los maltratarán o algo así? Oh, ¿ya volvieron? Sí, nos fue bien en la escuela. Me importa una mierda tu puta vida. Ay, mamá. Estás súper drogada otra vez. No mames. Oh, y papá está borracho como siempre. Intentó no reírme, lo siento. Si lo molestamos, nos muele a golpes. Oh, no, pobrecitos. Con razón, Peppa está tan trastornada. Susy, tú eres lo único bueno en mi vida. Te amo. Siguiente capítulo. Capítulo 3. Peppa. Admítelo. ¿Te gusta alguien? Ah, no, qué asco el amor y esas cosas. La madre en la cara de Peppa. Les traigo amor. No puedo con las caras que hace Peppa. Mentira. Yo te amo, Susy. Peppa. Siempre seremos amigas, ¿verdad? Sí, siempre. Más tarde. Mamá. Uy. ¿Te acuerdas cuando papá nos abandonó? A mí me dolió mucho, pero tú te pusiste muy mal. Estabas triste todo el tiempo. ¿De verdad lo amabas? ¿Verdad? Al poco tiempo, te pusiste peor. Te alcoholizabas y drogabas. ¡Oh, no, pobrecita! Sufrías. Sufrías bastante. Ya no soportaba verte así. Así que un día... ¡What the fuck! ¡No puede ser, amigos! ¡No puede ser! Esperen, déjenle subo a... No, no lo puedo editar, quizás. A ver, vamos a ver dónde está la música. Chum, chum, chum. Diablo, señorita. Aquí. Aquí para que se ponga turbio. Listo. Ya nos hacía falta musiquita. Dios mío. Acabé con tu miseria. Yo... Solo te tengo a ti, Pepa. ¡Ay, Dios mío! Están locas las dos. Quedé, amixes. Quedé. Se volvió Seinen de golpe. No, le está llevando flores a su madre muerta. Adiós, mamá. ¡Adiós, mamá! Voy a entrar A la madre Miren el tamaño de sus huevos Son manchas de sangre eso ¿Pepa? A la madre Los acabó amigos Y sus ojos se encontraron A la madre ¡Qué bizarro! Susi No, va a llorar Así que Este es tu verdadero ser Eres como yo Mamá se volvió loca Y me estaba pegando Así que yo Yo agarré el cuchillo Y Los mataste Es como yo 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 Oh my Un monstruo Como yo Peppa Te voy a hacer una pregunta ¿Tú mataste a Dani? ¿Tú mataste a Dani? Susi lo sabe amigos Dios Dios mío ¿Por qué? A la madre A la mamá ¿Por qué lo hice? Oh no George No está viendo todo Lo hice por amor A la madre Esta cerda Está más loca Que yo Amigos Se está poniendo bueno Se está poniendo buenísimo Oh Malva cambió Su emblema VIP Esperen 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 Déjenme ponerle VIP Y El emblema Lo cambió Lady Wolf Lady Wolf Ahí voy Lady Wolf Chum 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 17 A ver Ahí está Y también Lo puso Malva Ok VIP Malva Craft Pro Ahí está Nice Chicos Ya tenemos Bastantes VIP Nuevo capítulo Nuevo capítulo Ok 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 Vamos Se viene el chilo Se encontraron Por amor Qué bizarra Te amo con toda mi alma Mataste a Dani Mataste a tus padres Y ahora me dices Que me amas En un cuarto Lleno de sangre Peppa Yo Qué le va a decir Susy amigos Qué le va a decir Dios George está viendo Todo Está a la Expectativa Igual que nosotros George Peppa Peppa Oh no Va a llorar Pobrecito Su carita Cállate A la madre Ya se enojó Ya se enojó La Susy Dios mío Necesito Pensar Se supone Que esto Sería un sueño Hecho realidad Eras Alguien muy Amable Positiva Y considerada Por eso Me enamoré De ti Somos Amigas Desde muy Chiquitas Tú Bueno Solo diré Que me brindaste Alegría Y ganas De vivir Eras Perfecta Oh la madre Amigos Peppa ¿Qué va a hacer Amigos? ¿Qué va a hacer? Si me amas Con toda tu alma Harías lo que sea Por mí ¿Verdad? Sí Lo que sea Ya veo Entonces Mata A George Infartada Amigos Infartada Quedé No No He reaccionado A A Misa No Puede ser Amigos ¿Qué va a hacer Peppa? ¿Qué va a hacer? No Que no mate A George Que no lo mate Amigos Se acabó el capítulo Ok El que sigue El que sigue El que sigue Esto está demasiado Adictivo No Georgie O sea ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué sucio Odia a Georgie? ¿Por qué quiere Que lo mate? No Puede ser Amigos No La verdadera La cara de Susie El es un estorbo Ya sabes Lo que tienes Que hacer No Amigos Corre Dios mío No Pobrecito Lo sabía Lo sabía No Suéltalo ¿Qué? 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 Lo soltó No quería creerlo Realmente has caído Muy bajo Aún más bajo Que yo George Vete Sí Gracias O sea Gracias Después de que Le dice Que lo mate What the fuck Ok amigos Se viene El duelo De locas Se viene El duelo De locas De anderes No debiste Hacer eso Ya no pareces Amarme Tanto Como antes ¿Eh? Al intentar Matar A tu hermanito Cruzaste Una línea Que no Tenías Que cruzar Me manipulaste Yo Solo quería Comprobar Si aún Tenías Un buen Corazón Pero definitivamente No lo tienes Ni tú Ni yo Entonces Yo no te amo Punto final Soy yo Piggy ¿Qué es eso? No ¿Qué va a pasar? Ok ¿Y ahora? Peppa La mató ¿De verdad me amabas? No puede ser Amigos ¿Me matarías? A la Madre ¿De verdad Serías capaz De destruir Todo? Dios te cuide George No puede ser Amigos No Puede Ser ¿Qué? ¿Por qué está Con la cabeza Todavía? Dios Mío Está Enferma Oh 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 Susie Por fin Estamos Juntas No No puede ser No Que asco Dios Mío Que horror Oh no Georgie Ahora no tiene A nadie Ya no tiene Ni casa Ni papás Ni hermana Ni nada No Pobrecito Unos tenis Comienza a llover No Quizá Oh Pobrecito George ¿Qué pasará Amigos? ¿Qué pasará? Yo creí que ya se había acabado Eso es necro Momento School Days Dios Mío De mi vida Siguiente Capítulo Ok Ok Vamos Vamos No Ok Eran sus Verdaderos Dios Quizá Pobrecito El Georgie No Dios mío Con traumas Y todo George ¿Te está hablando El dinosaurio? Si pudiera Yo te protegería Oh no Oye Qué buenos Están estos dibujos ¿Eh? Espero que Susie Haya vencido A Peppa Oh no Pobrecito Está solo En el bosque Señor Dinosaurio Creo que Ya nos perdimos Oh no Me da demasiada Tristeza Fuck No Dios mío Qué bizarro Qué creepy Me siento Observado Dios Entró ¿Entró Una cueva? Huele horrible Es peor que la basura Y los cigarrillos De mamá ¿Qué es eso? Es Danny Es Danny Es el cuerpo De Danny Ahí Esperen ¿Ese es Danny Perro? Dios Me voy de aquí Amigos No puede ser No puede ser Esto se está poniendo Buenísimo Súper creepy Y súper bueno Ok George sigue en el bosque Está intentando Resguardarse ¿Qué? ¿Será la mamá de Danny? ¿Es la mamá de Danny? ¿Es la mamá de Danny? Dios He visto cosas peores ¿Es eso normal? Dios mío Que aguante el de George O sea Ya nada le afecta Ha vivido tan horriblemente Y ha visto cosas tan atroces Que ya nada le impacta Ya nada le sorprende Tengo hambre Tengo sueño Voy a dormir un rato Oh El señor dinosaurio Sufres bastante ¿Verdad? De verdad Lo siento No puedo hacer nada Yo Yo Soy un espectador Aunque no quiera Oh No Señor dinosaurio Pobrecito O sea Él quiere ayudar Pero no puede Se siente impotente No Él recordaba Como Peppa Lo cuidaba De sus padres Como lo protegía Peppa Peppa Sé que casi nunca Eras amable Conmigo Pero aún así Te quería Bastante Dios mío Ya Mátame Me duele Me quema Me lastima No Ahora Tú Intentaste Matarme ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no eres Más que Un pedazo De mierda ¿Lo encontró? Te odio Ojalá Te mueras No 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 puede hablar Es como Él en su mente Lo está diciendo Todo el dinosaurio Mick Saquen los pañuelos Es hora de llorar Así es No 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 voy a llorar Amigos Yorkie Sálvate Por favor Al fin Te encontré Hermanito Capítulo siguiente Amigos Amigos No puede ser Si te gustó La temática Yandere Podrías Ver el caso De Yuka Takuaka La gente La romantizó Por ser Una chica Cute Close Player Ok Si ya sé Cuál es Dios Dios mío Amigos Capítulo 11 Dios No Georgie Me atrapó 5, 6, 7 Gracias por seguirme Bienvenido al stream Una hora Una hora después No Ok lo tiene atado Como que lo golpeó Quedó inconsciente Y ella lo amarró Se los está Se los está comiendo Se los ha estado comiendo Se los ha estado comiendo Que puto asco Está enferma Y esos ojos que se ven aquí Que pedo A la madre Que asco Dios Como se los engulle A la madre Monstruo Dios Que asco Hola George Hola George No 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 tienes que tenerme miedo Después de todo Sigues con vida Eso no me hace sentir mejor De seguro te preguntarás Por qué decidí Que sigas viviendo Mira Admito que no debí Intentar matarte Fue incorrecto Fuiste muy mala Así que Seré directa Para compensarte Lo voy a cuidar Mucho de ti Seré como una madre Cariñosa A partir de ahora ¿No es genial? Es lo que Susy Hubiera querido Mira Te traje al señor Dinosaurio Oh my god ¿Qué esconderá Detrás de sus Sucias Intenciones? George Vamos a ser Una familia Feliz Nos divertiremos Muchísimo Peppa Estás loca Tengo que hallar La manera De salir de aquí Dios Que de Amigos Que de Esto me recuerda A la animación De cuando Peppa prueba El tocino Y se come A su familia Dios mío De mi vida Que de Amigos Que de El que sigue El que sigue Ok Pobre George Pero ya lo liberó Ya lo liberó Ya no tiene las cuerdas Pero creo que lo tiene encerrado En un armario O algo así Ella me encerró aquí Sí Sí No señor dinosaurio George ¿Puedes oírme? ¿Lo escucha? Yo siempre pude oírte Quedé No estoy sordo Tú hablas todo el tiempo Ya veo Escucha Puedo ayudarte A salir de aquí Impactados amigos ¿De verdad Puedes sacarme de aquí? Señor dinosaurio ¿Cuál es el plan? Mi vida Depende de esto Mientras tanto ¡Oh! ¡Oh Susie! De verdad Me estoy esforzando Mucho Pero George No parece Superar este asunto ¿Qué hago? Tuve que encerrarlo No tenía opción Es un ingrato Un puto Ingrato ¡Dios mío! Pero Lo amo mucho ¡Oh! Tiene corazón La verdad Ok Está dormido Al fin regresaste Hermana ¡Esto sí no! ¡Es tocino! ¡What the fuck! Te traje la comidita Tocino ¡Dios amigos! Aquí me voy a morir Quedamos igual que el George Impactadas Hasta yo sé De dónde viene el tocino Peppa Tú dijiste Que serías Como una madre Para mí Hmm Una buena madre No encerraría A su hijo ¿Acaso te olvidaste De los feos maltratos Que sufríamos? ¿De verdad Serías como nuestros padres? ¿Serías Ese tipo De escoria? Se está revelando Georgie ¿Cumplirás Tu palabra? ¿O eres Una hipócrita? ¡Aaah! ¡Sas! Culebra Cachetadón ¡Uff! ¿Susy Querría Esto? ¡Aaah! Le dio Donde más Le duele En la Susy Y no en la Peppa Peppa Eres muy fácil De manipular Esa Es tu debilidad ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Quedamos, amigos! ¡Quedamos! ¡Ay! ¡Qué bueno está esto, amigos! ¡Qué bueno está! Chicos ¿Qué les parece Si estos Los dejamos Para el siguiente Stream? Ahorita ya voy A cortar directo Ya fueron más Poquitito Más de dos horas ¡Está buenísimo! ¡Está! ¡No puedo creer! Está bien chilo A mí me está encantando Espero que ustedes También lo estén encantando Que lo estén disfrutando Y pues nada Muchas gracias Por quedarse hoy Hasta este punto Del directo Hoy creo que fue Nuestro récord De 20 espectadores Así que muchas Muchas gracias Por todo el apoyo Que me están brindando De verdad O sea No puede ser No puedo creerlo Que sean tan hermosos Tan lindos Conmigo Que me estén apoyando tanto Así que muchas muchas gracias Recuerden que nos vemos mañana Y pues nada Nos veremos mañana Nos quedamos en el capítulo 13 Recuerden ¡Bye!